Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias de este jueves 6 de julio. Medea dará el pistoletazo de salida a la 42 edición del Festival de la Guitarra en el que un intenso programa formativo se suma a los conciertos y espectáculos. Desde hoy y hasta el sábado 15 Córdoba se convierte en la capital del instrumento de las seis cuerdas. Un homenaje a Manolo Sanlúcar, genio de la música flamenca y de la guitarrada, comienza la nueva edición del Festival de la Guitarra. El Teatro de la Serquía acoge esta noche el concierto para orquesta y guitarra flamenca Medea, una de las creaciones cumbre del guitarrista. Este homenaje se completa con la Canción de Andalucía, obra también del maestro Sanlúcar en la que intervendrán junto a la Orquesta de Córdoba y otros artistas un coro participativo compuesto por 300 voces. Una gran masa coral formada por cordobeses que han querido participar y cantar la pieza. 24 conciertos con artistas de la talla de Gustavo Santaolalla, Ana Vidovic o Chicuelo configuran la programación musical del festival. Los artistas interpretarán su música en varios escenarios de la ciudad, desde el Gran Teatro hasta el Patio de los Naranjos, pasando por el Teatro Góngora o la Plaza de Capuchino. El Gran Teatro, coincidiendo con su 150 aniversario, acogerá el concierto del cantador flamenco Israel Fernández, entre otros espectáculos. El Patio de los Naranjos albergará una obra dedicada a Pablo Picasso con el guitarrista José Antonio Rodríguez y la Fiesta de Córdoba como protagonistas, mientras que el Teatro Góngora será la sede de la guitarra clásica con maestros como Álvaro Toscano. El Festival de la Guitarra se presenta como una experiencia única que celebra la música en toda su forma y garantiza una variedad de estilos, flamenco, pop o música clásica. Diez días en los que Córdoba se llena de música con conciertos y espectáculos, actividades complementarias y una serie de talleres formativos. Cursos de guitarra clásica, guitarra flamenca y baile integran el programa formativo de la 42 edición del Festival de la Guitarra. Talleres que corren a cargo de especialistas de renombre internacional como Manuel Barrueco, José Antonio Rodríguez y Olga Perice, entre otros. Los cursos, con una duración de uno a cuatro días, se presentan como una gran oportunidad para todos aquellos músicos interesados en aprender y perfeccionar sus habilidades. En el ámbito de guitarra clásica destaca Barrueco tras su ausencia en las dos últimas ediciones. Durante el curso los alumnos podrán aprender especialmente sobre la calidad del sonido o la articulación. El programa formativo de guitarra flamenca cuenta con la participación de José Antonio Rodríguez, que imparte el curso Técnica, Expresión y Estética en la guitarra flamenca de concierto. En este caso, Rodríguez divide su curso en dos bloques. Durante la mañana de hoy, el primer día del taller, ha trabajado la técnica de cada alumno en una clase general, mientras que a los dos días siguientes el guitarrista dedicará atención individual a cada estudiante. Esta edición cuenta además con un nuevo taller de guitarra de acompañamiento al baile, dirigido por la bailadora Inmaculada Aguilar, junto al guitarrista David Navarro y la cantadora Gema Cumplido. Por último, en el área del baile flamenco, el festival cuenta con la colaboración de Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018, que imparte un taller sobre baile y cante. Nueve cursos donde destacan las raíces y la esencia del arte de la guitarra y el baile flamenco. Cerca de 2.000 niños de entre 4 y 15 años y 7 nacionalidades diferentes están repartidos en las 17 escuelas de verano del Ayuntamiento, una alternativa para aprender jugando durante el mes de julio. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, cofinancia las escuelas de verano en 17 centros bajo el lema A tu salud. Este programa de actividades favorece el desarrollo de la infancia y la adolescencia, ya que está dirigido a niños nacidos entre 2008 y 2018. Se trata de educar en valores para disfrutar de unas vacaciones culturales, deportivas, divertidas y saludables. Se hace muchos talleres también con vista del medio ambiente, de la igualdad, de que los niños aprendan, sobre todo que aprendan jugando y que este espacio sea para ellos un espacio de diversión, que es lo que todos queremos en verano, sobre todo los niños, que sea diversión, pero que en esa diversión tenga un pozo, digamos, que sea de aprendizaje. Se procura, hay muchas actividades que tienen durante todo este mes y salen a piscinas, salen al zoológico, suelen hacer muchas salidas en la ciudad y luego también tenemos, sobre final, mediado, una excursión para los mayores, los que son ya adolescentes, preadolescentes, los más mayores de los grupos, que hacen una salida de fin de semana y hacen una pequeña acampada, pues bueno, también para que disfruten y tengan ese espacio un poquito especial para los que ya son más mayorcitos. La escuela de verano es un desahogo para las familias entre el 3 y el 28 de julio. El horario es de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 9 a 10 y de 1 a 2 hay servicios de desayuno y almuerzo para 230 chicos en exclusión social. Este año la oferta es doble en las zonas más desfavorecidas, Poniente Norte, Noroeste, Moneras y Sur, y se extiende hasta las seis barriadas periféricas. Entonces, bueno, lo que venimos es a intentar que en el mes de julio, sobre todo, que es cuando está vigente esta escuela de verano, los niños cordobeses puedan tener un espacio donde pasárselo bien, donde estar distendidos y, sobre todo, buscar una corresponsabilidad con las familias a la hora de poder conciliar la vida familiar y, sobre todo, el trabajo con el momento estival que tenemos. 179 trabajadores de la empresa adjudicataria se implican para atender las necesidades educativas especiales de los participantes en unas escuelas que enfatizan su carácter inclusivo. En 2022 no se alcanzaron los 1.500 inscritos. Este año, con una oferta de 2.000 plazas, se han autorizado las solicitudes de 1.855 niños de siete nacionalidades diferentes, entre ellos, ucranianos, albanos o sirios. La Diputación quiere evitar nuevos cortes en el proceso de trasvase de agua en el norte de la provincia, como los que ha afectado hasta hace unos días a los 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y el Guadiato. Para ello, va a instalar una línea eléctrica que permita prescindir de los grupos electrógenos con los que se está alimentando la estación de bombeo, que provocaron la avería. Desde el pasado martes, el agua vuelve a salir por los grifos de los 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y el Guadiato. La Confederación Hidrográfica del Guadiana logró echar a andar los dos grupos electrógenos que alimenta la estación de bombeo, con la que se trasvasa el agua desde el pantano de la Colada, en el Viso, hasta el de Sierra Bollera, en Belmez. Pero el sobresfuerzo al que se está sometiendo estas máquinas hace necesario poner en marcha un plan B. Paralelamente, estamos ya viendo con el gerente, con el jefe de la zona norte, con Gabriel, pues el proyecto que ya está ultimado de la línea de energía eléctrica que tenemos que poner encima de la mesa. Nosotros ya hemos hecho el proyecto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es por la cual tiene que pasar la línea, en colaboración también con los Pelayos, para que eso sea una realidad en un mes. Hasta el momento, todas las soluciones que se están aplicando son provisionales. El trasvase desde la colada no es el que aconseja a los expertos. Las conducciones instaladas no serán las definitivas y la línea eléctrica que se va a tirar, tampoco. Medidas todas ellas de urgencia para paliar un problema más que previsible. Que tenemos un problema de sequía muy importante, que se pueda agravar la cosa el año que viene, Dios nos lo quiera, pero que seamos muy responsables en el uso. Para el consumo y para la actividad económica, tenemos una cooperativa que puede ser la mejor cooperativa de Europa, que necesita del agua. Nosotros iremos lo indecible con toda la administración para que esto ya no siga siendo un problema, pero también, y eso lo pido con todo el rigor del mundo, que hagamos un uso muy responsable del agua. Y mientras se apela al consumo responsable, los vecinos del norte de la provincia continúan abasteciéndose con camiones cisterna, a la espera de que se inicie las obras para conectar Belmez con Puente Nuevo, a que se depuren las aguas de la colada y a que se construya la red secundaria de Sierra Bollera. A la espera de una solución definitiva que aún tardará en llegar. La Asociación Española contra el Cáncer hizo entrega anoche de los primeros premios María Cañas. El oncólogo Enrique Aranda y la investigadora Cristina Morales han sido algunos de los galardonados. Para reconocer el trabajo cooperativo en el ámbito oncológico, visibilizar el cáncer y para motivar a personas y entidades que dedican su tiempo a la lucha contra la enfermedad. Con este espíritu nacen los premios María Cañas de la Asociación Española contra el Cáncer, entregados en la tarde de ayer. Establecidos en cinco categorías, profesional de la sanidad, progreso e innovación, entidad colaboradora, compromiso y premio especial, este último recayó en la anterior presidenta de la asociación, responsabilidad que desempeñó hasta 2019, por circunstancia en la lucha contra el cáncer. Me siento una mujer agradecida por haber tenido la oportunidad de formar parte de la Asociación Española contra el Cáncer durante mucho tiempo. Me enseñó a llorar, me enseñó a pedir, me enseñó a ayudar, me enseñó a aconsejar, me enseñó a alentar, a convivir con la enfermedad y ser testimonio para muchas mujeres. Y lo más importante, me enseñó a ser yo. Gracias por esos 25 años, gracias María Cañas por haberme hecho de la Asociación Española contra el Cáncer. María Cañas, paciente oncológica que durante 17 años se negó a hacer al cáncer protagonista de su vida, da nombre a los premios. María junto a otra voluntaria cordobesa fueron la propulsora de la asociación en la provincia de Córdoba. El doctor Enrique Aranda ha sido premiado en la categoría profesional de la sanidad por su relevancia en la oncología médica del Hospital Reina Sofía. Mucho le debe el servicio de oncología a la asociación y la asociación también ha trabajado mucho con el servicio de oncología. Y darle la gracia, yo mi vida siempre ha girado sobre mi familia, que es muy grande, como saben muchos de vosotros, y sobre la lucha continua porque el enfermo con cáncer viva más, mejor y con la mayor calidad posible. Y ayudarnos a investigar. En la primera edición de estos premios han sido distinguidos también el Corte Inglés por su apoyo a la asociación a nivel provincial en el último año. Los hermanos Alfonso y Felipe Reyes por su compromiso y la investigadora del IMIBIC, Cristina Morales, por su trabajo de investigación en el ámbito oncológico. La primera semana de la campaña de abonos del Córdoba avanza con medias diarias de 500 abonados y 40 altas nuevas. Hemos charlado con fieles que mantienen viva la pasión en la víspera de la presentación de Iván Ganea. El Córdoba Club de Fútbol dio a conocer la campaña de abonos de la temporada 2023-2024 el lunes por la mañana y hasta el martes no estuvo activa la modalidad online. A pesar del decepcionante curso anterior, el goteo de aficionados que van desfilando por el Arcángel no descarta que se iguale la cifra de 13.000 socios. En los tres primeros días se han concretado más de 1.200 carnes, incluidas 120 altas nuevas. El Córdoba es así. Nosotros lo que hemos nacido aquí en Córdoba, yo desde luego estoy viendo al Córdoba desde que Orsin se hizo estrenado aquí. Así que imagínate, nada más que Córdoba. Mi equipo no es Córdoba, no hay otro más, nada más que Córdoba. Yo lo tenía clarísimo que voy a renovar, además, hasta en los últimos partidos de esta temporada pasada, ya sabiendo los resultados y demás, pero bueno, yo venía y yo decía, no dejo de ir al fútbol. Estuve también en la línea, al final, el último partido aquí en casa. Y me decían, ¿tiene el cielo cordobesista ganado? Díganme, da igual, porque yo no voy a dejar de ir a ver al Córdoba. Es mi pasión, así que por un lado la enseñanza, me dedico a ello, por otro lado al fútbol. Así que aquí estoy un año más y seguiré estando siempre que todo lo permita. Tres de los cuatro fichajes anunciados por el Córdoba son defensas. El extremo portugués Adilson es la excepción que confirma la regla en el cuarteto completado por Adri Castellano, La Peña y Albarrán. Desde el próximo lunes, Iván Áña estará al frente de una plantilla que a día de hoy solo cuenta con 14 efectivos y que a finales de agosto iniciará un nuevo camino con el ascenso a segunda división en el horizonte. Bueno, el proyecto deportivo a media. Los jugadores no me parecen más. El estrenador, vamos a ver qué pasa. Este hombre ha estrenado en la Gezira y la Gezira se libró porque el córdoba le ganó al Badajoz. Si no, está abajo. Pero bueno, esperamos que sí. Bueno, me parece un entrenador con carácter, con genio, por lo que se está viendo. Tiene un ascenso en la trayectoria con el Racing Santander, con lo cual eso es buena señal. Y bueno, es verdad que la Gezira ha tenido cara y cruz. El primer año con un equipo, bueno, pues casi se mete en promoción. En el segundo, no. Es cierto. Pero vuelvo a lo mismo. Nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto? ¿Quién hace su trabajo de manera perfecta? Tampoco supongo que este señor tendrá su lección aprendida del año pasado y tendrá que poner soluciones a lo que tiene que hacer. Ania también ha pasado esta mañana por el estadio, donde se ha reunido con el CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Juanito. El nuevo entrenador blanquiverde será presentado en la sala de prensa mañana a las 11. Hasta las 9 de la noche de hoy hay aviso amarillo por temperaturas máximas en la campiña. Según la predicción, para mañana viernes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos y variables, tendiendo a componentes suroeste y aumentando por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 21 y 37 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Menudo problemón tenemos con el agua. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, puedes ahorrar mucha agua. Y si lavamos los platos juntos, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. El agua de mañana está en tus manos. EMAXA. A las 5 y media podrán ver todo CCF presentado por Nacho Serrano. Y a las 6, Terraza de Verano, el magazín conducido por Amparo Muñoz. Nosotros volveremos a las 8 y media con la segunda edición de PTV Noticias. Ahora nos marchamos con la exposición Remedios, donde podría crecer una nueva tierra. Hasta el 31 de marzo de 2024 podrá visitarse en el C3A una muestra en la que más de 40 artistas de la colección TVA21 exploran diferentes prácticas relacionadas con la curación y la reparación, con piezas que invitan a hallar consuelo, refugio y plenitud. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!